Quiero agradecerles a ustedes que hayan venido a los medios, que son lo más poderoso que tenemos, aparte de los sistemas. También agradecer a mis amigos, a mi familia y a la comunidad en general. La situación actual es esta, quien fuera el agresor de un homicidio fallido, del cual fui yo víctima, está solicitando una pre-liberación. El día de mañana es la audiencia, a las 12 del día, en Tecate, Baja California. Y pues toda esta decisión está en manos de un solo juez, es el juez único de ejecución penal, que es el licenciado Omar Luna Herrera. Esta petición, esta convocatoria, esta manifestación es para solicitar leyes justas y que no haya condenas incumplidas, que las condenas sean completas, sobre todo cuando se trata de feminicidas y de agresores que han cometido hitos graves. Usted hace una convocatoria a través de las redes sociales el día de hoy, pues notifica, está el presente agresor de esta situación, que nos recuerde un poco cuándo vive usted este lamentable hecho. Este hecho fue el primero de enero del 2008, fue hace 11 años, el feminicidio no estaba tipificado como tal en aquel entonces. La condena para la persona, yo fui... Estas puñaladas fueron enfrente de mis tres hijos. La condena que le dieron, por ser la primera vez que lo intentaba, tener menos de 40 años, fue de 17 años con 8 meses. Y ahorita, a 11 años, la persona está solicitando este servicio, este beneficio de preliberación. ¿Qué siente, señora, al escuchar esto? Pues yo siento entre rabia, coraje, garra y tristeza, miedo, impotencia, pero eso no me detiene para que nosotros alcemos la voz. El llamado es precisamente para que a través de mí, que soy una de las pocas sobrevivientes, alcemos la voz todos los demás como sociedad y exijamos que la ley no le dé beneficios a personas que son peligrosas para la sociedad. Es un peligro inminente para mí, es un peligro inminente para mis hijos y para la sociedad en general. ¿Temes por su seguridad? Por supuesto que temo por mi seguridad, por supuesto, sí. Estamos hablando de un agresor que fue directamente a matarme, y no logró su cometido porque fue un milagro, básicamente, pero sí, sí tengo mucho miedo. ¿Cómo ha sido sobrevivir al ataque ya después de 11 años? Pues ha sido un calvario, pero ha sido también una enseñanza y una lucha. Ahorita estaba en una entrevista y les comentaba precisamente eso, que primero tienes que sobreponerte a las agresiones físicas.